Ahora tienes la oportunidad de hacerte miembro del canal de Lugares Misteriosos. Solo tienes que hacer clic en el botón Unirme, que encontrarás en la página de inicio del canal. Una vez dentro, sigue unas sencillas instrucciones y en muy poco tiempo ya podrás disfrutar de gran contenido extra realizado exclusivamente para ti. Exploraciones al máximo detalle. Vídeos exclusivos. Y gran cantidad de material adicional. Además, recibirás insignias de fidelización, que podrás ir adquiriendo conforme más tiempo dure tu suscripción. Ahora, ya lo sabes, hazte miembro del canal Lugares Misteriosos y vente de exploración conmigo. Porque tú también formas parte de Lugares Misteriosos. Lugares Misteriosos.